Pasamos de aquí a entregar dos ventiladores al Hospital de Piscano de Mato que han sido donados por el Ministerio de Salud Pública a partir de donaciones recibidas por el Ministerio y que estarán ahora disponibles para los puertoparteños. Luego haremos una visita a los centros de aislamiento de la provincia. Como hoy no tuvimos la rueda de prensa voy simplemente a destacar los siguientes datos correspondientes a Puerto Plata que en el día de hoy, de ayer, perdón, a las seis de la tarde no reportó ningún caso positivo y tiene 198 acumulados, 17 recuperados y 13 muertos. Ayer no tuvo un fallecimiento, pero tiene una tasa de positividad de 31.29. Como ustedes saben, el periodo de incubación del virus es de 14 días máximo y que necesitamos de 8 a 9 días para poder medir los efectos negativos que la actividad recién pasada va a producir en esta ciudad. De manera que a partir de la próxima semana estaremos haciendo las aplicaciones con fines de determinar y ya ustedes logran en la positividad o negatividad de pacientes que se van a ir registrando a partir del evento del pasado domingo.